Para Alex Durán, saludos también para las chicas de negro desde Indianapolis, Indiana, las chicas de negro Saludos contigo Cañavera, ya estamos, nos reportamos esta noche a la quinta avenida Hoy presente para mi compadre el famoso Bobby y la caña bandota que nos acompaña en esa noche Vámonos con el siguiente tema que nos dice Y vámonos a bailar Agarra pareja Sa, 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 sa Sabor Se llama la danza de las estrellas Oye Ya llegó la pavé Pura pero, pura pero, pura pero, pura pero, pura Pura pavé Y se se ha dicho, se ha comprobado Entre todos los mexicanos La banda más cabrona, chingona y matona El famoso son los niños malos Atentamente El mero mero El famoso Mickey Oso Perro Sáca ese pinche perro Toda la caña bandota Niños malotes Dice un saludo para el Sol Rack Príncipe Ortiz Cody Cancillo Para el sucio guapo El famoso Lalo Marcos Gallo El famoso Jackie Brissi Evans presente Gracias Toda la fuerza Tercu Registradora Y las estrellotas del éxito Dale el sabor Y si ya lo dijo el Chapo Guzmán lo confirmó Caro Quintero Estrellotas del éxito Reyes del maldito imperio Sol Rack Terco Príncipe Sombra USA Emilio Bravo Juanito Andrés Dreamer Cruzito Silver King Esa noche para Chapulín J.G. Percho Superior Sleepy Shui Smoking Marquitos Lades Bill Blue Cody Cancillo Pulguita Diamante Para Mickey Bachanda Sony Esa noche para Jay Chamaco Sleep Y se venga para El maldito Jay Camarón Saltillo El famoso Snow Blaquito Smile Domi El famoso C.G.O DJ Punky Chambele Mis Hermemo Mix Junior Magic Y los que faltaron Lo dice tu algado Terco Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Dicen 8 No soy 8-6 Mucho menos 6-10 Soy soldado 4-2 100% Alza Morir Eso lo dice El papi de papis Sony El malo Sniper El caras Tímido Bombay El social El social Reñas Spooky Y se venga para el blanco El rata El travi El famoso Dips Y los que faltaron 100% La familia Mexicana Y se venció Y se venció Que hay una rosa En cada pétalo Decía Liz Eres mi oración Eso lo dice El Sony El papi de papis El soldado El soldado 4-2 Y su amor Viene, 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 viene Todas las estrellas Del éxito Dicen Brookie que estamos Once en par Andamos Quinta avenida Reinamos El que nos busque Ya sabe en donde andamos Niños malotes Sus padres Siempre controlamos Atentamente El papi de papis Mickey Perro Oso Los machines La banda Que La banda que manda Los niños malotes D&B Soldados de la 42 Y aquí Bernardo Morel Y sonido cañaderal Viene el sabor Viene el sabor Baila Goza Baila Goza Échale Terco Que vengan los amores Que vengan los amores Dale el sabor Dice como siempre Un padre nuestro En la quinta avenida Padres y maestros Dice para el perro El grillo El camarón Con kikis Vidrio Monki Gallito El mici Dios madroso Grillo Niño El famoso chico Trevi Cholo Travieso El cholo El famoso El chico El chico El chico El chico Y este es Dale el sabor Dice para el perro que ladra No muerde Porque aquí están Los soldados de la 42 Aquí los atienden Esa noche para el famoso Esa noche para el travieso soldados de la 42 Dice venga para el famoso Spooky Malo Muy malo El famoso Compia Esa noche lo dice El famoso Fumi Ahí está para el famoso Dice para el famoso Nando Sniper Ese flaco Greña Spulga Para el smoking Ahí está para el smoking Miclo Esa noche dice para el famoso Wisi Puros soldados de la 42 Siempre pero Siempre para siempre Sonido Caña Toda la branza ¿Cómo se llama? Unas estrellotas Unas estrellotas Ya llegó la banda de Jokers Nueva York Ahí está apareciendo Vázquez Y los venenosos Puro venenoso Puro venenoso Y se llegaron los inalcanzables del sabor Bueno, bueno, bueno Aquí nada más amigos nuestros Algo de la música sabrosa Del grupo Jujuy La banda de Cholula Puebla